El ciclismo profesional tiene mucho de violencia. La violencia propia de la competición, las caídas, los enganchones, pelear la posición. Coger la bici de gravel y perderme es muy importante para equilibrar esa balanza. Poder coger la bici, pedalear por pedalear, respirar, coger aire cuando uno respira y olvidarse de todo ese ciclismo tan tecnificado. El camino ignaciano es el que anduvo San Ignacio de Loyola en 1522. San Ignacio de Loyola salió de su casa en Apeitia y fue con la intención de llegar de peregrino a Jerusalén. Por circunstancias llegó hasta Manresa y en Manresa se quedó durante 11 meses. Por eso el camino ignaciano comienza en Loyola y termina en Manresa. Empezaríamos por el santuario de Loyola. El santuario que es el relicario donde está la casa natal de San Ignacio de Loyola. Pasaríamos por este valle de Lurola con el pueblo de Azcoitia, con los caballeritos y la ilustración. Seguiríamos por la gran ermita que es una catedral verdaderamente de la antigua en Fumárraga. Llegaríamos a Aranzo, la vanguardia de este país, símbolo del aire y aspiración de libertad de este país. Bajar a la allanada, la besa, con unos magníficos pueblos en la allanada. Y subir a la montaña, la besa, hasta la fascinante La Guardia. Y de allí proseguiríamos a Navarrete, donde vivió San Ignacio de Loyola. Y de allí hacia las montañas de Montserrat. Allí a la basílica, donde Ignacio de Loyola hizo sus votos en Manresa. Donde discurrió meses San Ignacio pensando hacia adentro, planteando los ejercicios espirituales. Empecé a montar en bici con los amigos, por el barrio. Siendo la bicicleta probablemente el primer vehículo de emancipación. El primer vehículo que te permitía salir de tu casa y recorrer distancias que para aquel entonces eran inmensas. Cuando era sobre todo Sub-23, que es cuando empecé a hacer más kilómetros, hacía tiradas muy largas. Tan largas de levantarme por la mañana, irme a comer en un bar y volver por la tarde. 200, 200, muchos kilómetros. Empecé en aquella época, hace ya muchos años. El camino inoceno es un camino espectacular. Una historia llena de riqueza. Con un paisaje forjado por mujeres y hombres que han sabido el estar y ser en Euskadi sintiendo esta magnífica tierra. En esta sociedad, que va tan rápidamente, la gente busca ese ruido auténtico de lo natural. Y eso es lo que el camino ignaciano invita a sentir. Emoción. Mucha emoción. Es magia. Es sentimiento. Es evolución. Es movimiento. Es el sentir. Es el silencio. Es la quietud. Es la búsqueda de uno mismo. Y muy posiblemente, el encuentro. Yo no tengo ningún secreto para disfrutar de esto al máximo. Simplemente procuro utilizar la bicicleta para descubrir sitios y sobre todo para descubrirme a mí mismo. Como Bertes A assuming. Emos. Es el silencio. Es. Conocer lugares extraordinarios, conocer culturas diferentes, conocer gastronomía. El camino engancha, cada vez encuentro cosas nuevas, gente distinta, no gente que anda en el camino porque es muy solitario, es que para muchos lo bueno que tiene este camino que es solitario, y es precisamente lo que están buscando. Peregrino, al fin y al cabo, es un poco una forma de vida. En la mochila llevas todo lo que te hace falta. No te hace falta más, no te hace falta ni casa, con un saco de dormir ya tienes para pasar la noche. La vida es una mochila, entran muchas cosas y precisamente en la peregrinación es cuando tienes mucho tiempo de pensar, valorar tu vida y muchas de esas cosas que llevas en la mochila, las vas soltando. En la vida, la mochila de la vida, por si acaso también, personas, momentos y todo vas metiendo, pero al final esa mochila te va pesando. Cuando ya llevas un tiempo peregrinando, sabes que es lo que te va sobrando y lo poco que necesitas. Yo he tenido la oportunidad de hacer mis pequeños peregrinajes con la bicicleta de carretera, ahora también más con la bicicleta de gravel y para mí es un concepto muy importante y muy ligado al ciclismo. Y sobre todo es un concepto que creo que es muy importante poner hoy en día en valor. Dentro de la sociedad en la que vivimos, que está súper medido todo y súper tecnificado y se premia mucho el éxito inmediato, el peregrinar, el usar esto como filosofía de vida y tomarse las cosas con tranquilidad y disfrutar de, puede parecer utópico, pero de las cosas tan bonitas que tenemos alrededor mediante la peregrinación, creo que es algo muy bonito y muy importante en estos momentos en los que estamos viviendo tan rápido. Gracias por ver el video.